Adriana, quien es una alumna sumamente capaz y dedicada y me da mucho orgullo que está trabajando en nuestro grupo, entonces seguramente habrá que reagendar también y asegurar que hay una audiencia digna para lo que pienso que es algo de suma importancia para nuestra universidad, que es cómo son las distinciones en salud entre las diferentes poblaciones de la UNAM, trabajadores y universitarios, trabajadores y académicos, y cómo podemos mejorar su salud. Entonces, gracias Adriana y adelante. Pues gracias a todos por estar aquí, espero que esto sea bastante más dinámico de lo que esperaba. Les voy a presentar los resultados de uno de nuestros artículos, bueno, que vamos a mandar apenas a publicación y sí me gustaría saber qué opinan, cómo ven los resultados y a ustedes les queda claro. La ventaja es que, como ustedes saben, trabajando con el doctor Chris tiene que ser multidisciplinario. Yo soy médico y estoy aprendiendo cosas de estadística, matemáticas y complejidad y el punto de vista que yo tenía de ver las cosas era completamente diferente antes y después de ingresar a este proyecto. Bueno, el título de mi ponencia es El efecto de la educación sobre el riesgo metabólico en la población universitaria. Recordarles que hoy va a haber un simulacro y no sé exactamente cuándo sea. Entonces, por favor, no corramos, no gritamos, no empujemos, comportémonos bien y tratemos de mantenerlos y esperemos no, pero haya otros terremotos. Yo creo que sí, porque vamos a salir corriendo. Es lo más probable. Vale. Ok. Se define al síndrome metabólico como la coocurrencia de diversos factores de riesgo cardiovasculares conocidos. Dentro de ellos, cuatro primordiales. Resistencia a la insulina, anteriormente conocido como estado prediabético. Obesidad, de preferencia central. Dislipidemia, que es alteración en el metabolismo de los lípidos. E hipertensión. Estas condiciones se encuentran, comparten mediadores, mecanismos y vías metabólicas interrelacionadas. Por eso es que es un síndrome. Cuando yo comencé a estudiar síndrome metabólico en la carrera, a mí me habían dicho que, bueno, nos decían que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que tienen una casa subyacente que correlaciona a los demás. Porque si se dan cuenta, bueno, alguien podría decir, ¿qué tiene que ver la hipertensión con la resistencia a la insulina? Son cosas diferentes. Una es la presión arterial y otro es lo que como. Y la verdad es que no es esa. Es síndrome metabólico porque de alguna forma todos los mecanismos y vías metabólicas se encuentran afectadas en un mayor grado u otro. Ahí se ha estudiado en los últimos, sobre todo, 10 años, todos los factores que intervienen sobre el síndrome metabólico. Esto es importante porque existe algo que se llama riesgo cardiometabólico. Es decir, no es solamente que tenga colesterol alto, no es solamente que tenga hipertensión, no es solamente que tenga alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Realmente las personas que tienen en algún grado síndrome metabólico o alguno de los factores se mueren más de problemas cardiovasculares. Y aquí es en donde recae la parte importante o la parte médica o la parte que a mí en general me importa más de todo esto, en mortalidad, morbimortalidad. Entonces, se han hecho muchos diagramas. Este es uno de los más simples que encontré, en donde podemos ver como el metabolismo normal de lípidos, hablando de, ustedes saben que existe colesterol bueno, colesterol malo. Si el colesterol malo sube, es malo, es peor. Si el colesterol bueno baja, es malo. Sobre todo si el colesterol bueno que es este, el HDL, es el que se encuentra disminuido. Si tenemos obesidad o sobrepeso, resistencia insulínica que actualmente se sabe que la resistencia insulínica también interviene en alteraciones del metabolismo de los lípidos, de la presión arterial y de la glucosa como un factor independiente. Personas que también presentan hipertensión, algo que es muy importante y a mí me gustaría recalcar esto, que también encontramos en nuestro artículo. La edad como un factor fundamental para el desarrollo de síndrome metabólico, de riesgo cardiometabólico. Y hace unos años años, también se consideraba un factor muy importante, algo que se llama estados de hipercoagulación. De tal manera que era parte, era uno de los criterios importantes para definir síndrome metabólico. Actualmente no lo es. Sigue estando en algunas guías, pero no es importante. Y finalmente el tabaquismo, la inactividad física. ¿Para qué significa hipercoagulación? Un estado de hipercoagulación es cuando la sangre tiene una mayor tendencia a generar coágulos. Por ejemplo, hay una proteína que se llama homocisteína, bueno es un aminoácido, que cuando se encuentra elevado, esto predispone a que la sangre se coagule. Entonces en una persona que además tiene otros factores como ateroesclerosis, hipertensión y además un estado de hipercoagulabilidad, genera más trombos. Trombos que se pueden ir a cualquier lado de la circulación, principalmente pulmones y cerebro y genera infartos pulmonares y stroke. Ahora, existen cuatro criterios, bueno cuatro clasificaciones principales. Como ustedes se darán cuenta, son algo viejitos. Bueno, los médicos hemos trabajado con estas clasificaciones desde hace muchísimo tiempo. La que tiende más a renovarse o a hacer revisiones sobre sí misma es la IDF. Por esto esta es una de las más importantes. Antes, por ejemplo, se consideraba muy importante y la OMS hasta la fecha lo considera, como la presencia de resistencia insulínica o diabetes, un criterio primordial, un criterio mayor y después cualquiera de los demás. Actualmente sabemos que es mucho más importante la obesidad como uno de los criterios primordiales o mayores a tomar en cuenta. Después de eso podemos tener dos o tres de los demás. como pueden ser hiperglicemia, una glucosa en ayuno arriba de 100 mg por decilitro, dislipidemia, triglicéridos arriba de 150 mg por decilitro, colesterol bueno, HDL por debajo de 40 en hombres y por debajo de 50 en mujeres. Y presión arterial, que las cifras estén por arriba de 130 a 85. Ahora, es importante porque si la obesidad es uno de los criterios primordiales para desarrollar síndrome metabólico y está aumentando de una forma acelerada en todo el mundo, entonces quiere decir que muchas personas van a desarrollar síndrome metabólico en uno u otro grado. A mí me llamó mucho la atención el proyecto del doctor Stevens, porque es algo que no había visto si quisiera hacer en otro momento. Nosotros, los médicos, consideramos que hay algo que se llama historia natural de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, influenza. Una persona llega y me estornuda en la cara, yo tengo el virus de la influenza, lo alojo, tengo un periodo prodrómico en la que no tengo síntomas, me comienzo a sentir un poquito mal, pero no parece ser influenza. De repente ya tengo una fiebre muy alta, comienzo con tos, dolor abdominal, náuseas, dolor articular, etc. Y después de unos 15 días, si no me muero, mejor. ¿No? Bueno, en algunos casos. Entonces, esa es la historia natural y para muchas enfermedades, y Conchita no me dejará mentir, sobre todo para muchas enfermedades por vectores como parásitos, bacterias, está muy bien definido. Los periodos de incubación, los periodos en los que me siento mal, tienden a variar, pero la historia natural de la enfermedad es muy definida, difícilmente se sale de los parámetros. Pero en un síndrome como este, ¿cuáles son los pies? ¿Cuál es la cabeza? ¿Qué comienza primero? ¿Qué inicia después? ¿Cuál es la razón de cada una de las cosas? ¿Cómo saber si un factor se desarrolló antes que otro? No sé si, y esto lo sé porque muchos pacientes me lo han dicho, bueno, soy diabético, pero ¿hace cuántos años comencé siendo diabético? Ahorita vengo porque me siento mal, pero ¿realmente cuántos años tengo como diabético? Y hay muchas guías que dicen, no, pues una persona que ahorita diagnosticas con diabetes, si tiene problemas de riñón, al menos pasó con unos 10 años como diabético. Y si tiene problemas de retina, pasó como unos 7 años como diabético. Pero eso la verdad es que no lo podemos saber a ciencia cierta, porque todos los organismos somos distintos. Y si a una persona por tener diabetes impacta más problemas renales, en otra impactará más problemas de retina. Y en otros impactará más problemas de nervios periféricos y otros tendrán úlceras. No todos actuamos igual. Entonces, de verdad es muy difícil predecir qué se presentó antes, qué qué. Y algo que nos reitera el doctor Cris es, ¿en qué momento tú presentas una alteración metabólica? Y es reversible. Esa es la parte más importante del proyecto. Queremos saber cuál es la historia natural de este síndrome para saber en qué momento podemos revertirlo y cuáles serían las pautas o intervenciones necesarias para lograrlo. Dime. Sí, la hipertensión arterial. Por ejemplo, hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de hipertensión arterial. La más frecuente se llama esencial. Realmente no sabemos exactamente la causa, pero por ejemplo, en hipertensión arterial secundaria a problemas renales, se sabe que primero se desarrolla un problema renal de insuficiencia, después comienzan a aumentar los niveles y más o menos en un lapso de unos cinco años la persona se vuelve hipertensa. Y es difícilmente reversible porque el origen es renal. Entonces, de enfermedades crónicas sí hay historias naturales. De lo que casi no hay es de síndromes. Ahora, como les comentaba, es muy importante en la parte médica la mortalidad. Hay varios estudios en donde tratan de correlacionar diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y mortalidad. Por ejemplo, de este dado les presento uno y aquí se muestra la incidencia acumulativa de muerte cardíaca súbita en personas que no tienen síndrome metabólico y en personas que sí lo tienen. Entonces, es un estudio reciente del 2017 que salió en la Asociación Americana del Corazón y vemos cómo la mortalidad duplica, bueno, en estas personas, en estas poblaciones, si tenemos síndrome metabólico. Lo cual indica que es bastante importante. Y de este lado hacen un análisis en distintas poblaciones. Personas que solamente tienen síndrome metabólico, personas que solamente tienen diabetes y personas que tienen ambas. ¿Y si es sobre un cohort entonces? Esto es sobre un cohorte. Ajá, ok. Y el punto aquí de edad es distintas. Lo que quiero decir aquí es que a cero años puedes tener a alguien de 40 años y ya vas a dar seguimiento o a alguien de 60 años y ya vas a dar seguimiento. No, bueno, no es el tiempo en años, pero no en años de vida, sino en años de seguimiento. Ah, pero es lo que quiero decir, que puedes tener en el cohorte personas, es decir, que 20 años de alguien empezando con 60, no es lo mismo como 20 años alguien empezando con 40, ¿no? Sí, específicamente en este artículo toman poblaciones entre 35 y 85 años. Entonces, sí, no es lo mismo y el grupo etario es bastante amplio. Pero son bastantes pacientes. De este artículo son 6 mil personas y de este artículo son 13 mil 300. La ventaja de estos artículos hasta cierto punto es que los toman en bases de datos de hospitales de mucho tiempo. Y bueno, en este artículo también podemos ver cómo el tener ambos factores, tanto síndrome metabólico como diabetes, aumenta la mortalidad. Ahora, ya hay estudios o algunas personas han realizado estudios sobre cómo la educación impacta al estado de salud de una persona. Esto se ha estudiado desde 1970 aproximadamente y todos los estudios encuentran que las personas que tienen una mayor educación tienen un mejor calidad de vida. Van más al médico, tienen menos enfermedades, menos enfermedades crónico-degenerativas y tienen también una mejor autopercepción de salud. Entonces, son datos tanto objetivos como subjetivos del estado de salud de estas personas. Lo han hecho en poblaciones europeas, en poblaciones americanas y esa es la conclusión de la mayoría. Más educación tiene un impacto positivo sobre el estado de salud. Sí, nada más para mencionar que en algunas de las referencias que tenemos, si hay casos donde no es así, pero tiene que ser, es cuando una población está convirtiéndose como ponerlo, de pobre a rico en un cierto sentido. ¿Cuándo está en la transición? Exactamente, sí. Sí, leí un artículo en Población Mexicana que se supone las personas que comienzan a mejorar en esta etapa socioeconómica tenían un empeoramiento nutricional porque tenían que trabajar más para poder tener más dinero o estudiar más y eso impedía que tuvieran un mejor estilo de vida. Sí, yo creo que lo que era más, había un estudio en Grecia y quizás en India también, pues más bien que los primeros para beneficiar de, por ejemplo, más acceso a alimentos, etcétera, etcétera, para no al mismo tiempo quizás tener la parte de conocimiento de la salud, es que más bien los ricos o los más educados, entre comillas, van engordándose más. Pero es una transición temporal, simplemente porque es como una onda de bienestar económico que está pasando desde arriba hacia abajo, para poner que eventualmente todos tienen capacidad o poder adquisitivo para comprar alimentos suficientes para engordarse y se revierte, entonces como en la mayoría de los estudios. Pero por aquí muchos de esos estudios están en poblaciones ya bien desarrolladas económicamente. Entonces, nosotros consideramos, de acuerdo a estos estudios, que la educación debe ser un factor importante, un proxy para, que interviene de forma directa sobre el estatus socioeconómico y por tanto el ambiente obesogénico y el estilo de vida. Sabemos que actualmente hay muchísimo más sedentarismo que en otras épocas, hay mucha malnutrición y algo bien importante que es el sobreconsumo. Hemos platicado con algunas personas en nutrición y nos han dicho, por ejemplo, que las raciones sí son mayores y aquí les muestro nada más un ejemplo, cómo eran las porciones en 1960 y cómo son las porciones actualmente. Al menos las papas, según esto, subió un 250% en el tamaño y obviamente en la proporción de calorías. Los refrescos antes eran unos vasos y ahorita ya te dan el litro de refresco por 5 pesos más y todo tu paquete lo hace en jumbo, ¿no? Y las porciones también de las hamburguesas han duplicado su tamaño. Esto es nada más por decir en el aspecto de las hamburguesas, pero de este mismo índole he encontrado estudios de donas, pizzas, solamente lo aumentan 2 centímetros al diámetro, pero eso es suficiente para que se suban un tercio de la cantidad de calorías que ingerimos. Y bueno, estos tres factores son principales para el desarrollo del síndrome metabólico. Es por eso que en 2014 comenzaron a recabarse datos de una población de la UNAM en la cual intervinieron 1,073 personas. De los tres tipos, estudiantes, trabajadores académicos y trabajadores no académicos, se les tomaron muestras de sangre para obtener datos genéticos, fisiológicos a través de antropometría, psicológicos a través de un cuestionario, sociales también con este cuestionario y epidemiológicos. Les tomamos presión arterial y pruebas sanguíneas de glucosa, triglicéridos, colesterol y bueno, esos datos se los voy a presentar a continuación. La ventaja es que es un estudio transversal y pues nos permitió tener una población sumamente heterogénea. Nos basamos en estos puntos de corte y lo que a mí me llamó la atención de aquí es que me gustaría que observemos el punto de corte para sobrepeso es 24.9. El porcentaje de población que está sobre este punto de corte es altísimo, 58.8%. Es una gran población que está en sobrepeso o en obesidad. Es una población realmente importante que refleja hasta cierto punto la realidad de los mexicanos en cuestión de obesidad. Se supone que está entre el 22% la tasa de obesidad actual. Y bueno, en general, a grosso modo, los valores de referencia. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de ellos? Y nada más vale la pena para comentar sobre 80 y 90 de cintura, ¿no? Es esta cosa de dónde viene de una población asiática. Sí. Porque no se han hecho estudios en población mexicana. En población mexicana. Sí, ha sido un problema que encontramos cuando teníamos que hacer esta tabla de puntos de corte. Porque unas guías dicen que debes de utilizar, por ejemplo, 90-102. Otras guías dicen que tienes que utilizar 85 a 90. Otras guías dicen que tienes que utilizar 85-83. Y los estudios poblacionales en México son muy pequeñitos. Entonces, tratamos de, no estandarizarlo, pero de cierta forma homogeneizarlo de acuerdo a lo más estudiado y lo más publicado. Pero, sin duda, necesitamos hacer estudios en población mexicana. Y, por ejemplo, si no hay esos estudios, ¿no pueden utilizar las tallas? Las tallas que son más normales en México. Porque ahí, este, esa es una manera, ¿no? Ya de saber por dónde va. Sí, yo creo que también en las tallas quizá podríamos tener algún conflicto porque tenemos tallas americanas y tallas latinas. Sé que hay pantalones del 36, del 37, y no todas las personas utilizan su talla. A lo mejor yo soy 6, pero me compro 7, o quiero verme más delgada y me compro 5. Entonces, creo que también eso sería un poquito conflictivo porque las personas muchas veces no saben su talla. Y también vienten, ¿sí? No literalmente, es decir, que lo que es un doce hoy en día, no era un doce así 10 o 15 años. No, no creo porque, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, últimamente las tallas son muy grandes. Sí. Y en, por ejemplo, en China, todos los orientales son muy, ¿no? O sea, muy delgaditos. Sí. Entonces, sí hay una como media, ¿no? Pues... Voy a decir que, otra vez, depende del, hasta el fabricante, el diseñador, etc. Entonces, porque a veces lo que van a poner como su, la talla, es según lo que va a vender más. No, no es como una medida objetiva. Si fuera así, tendrías razón, pero entonces no es. Ya, a ver, vamos a ver con lo de las tallas. Me queda una duda. Institucionalmente, el IMSS puso un rango de medición en mujeres y en hombres en la talla, en la circunferencia más bien de cintura. Entonces, lo mismo se lo sacaron desde qué protocolo lo sacaron, ¿sabes algo así? Sí, mire, bueno, mire, aquí están las referencias de las que lo obtenemos. Entonces, si quieres yo te paso todos los artículos para que lo chequemos. En algún punto, tratamos de poner valores que se utilizaran en la población mexicana con las guías del IMSS, las guías de práctica clínica. Pero una de nuestras colaboradoras nos dijo que es solamente bibliografía internacional y nos pareció lo más adecuado. Ah, ok. Porque sí varía, por ejemplo, los niveles de ácido úrico también para población mexicana es un poco diferente. Y el HOMA no hay algo determinante solo para población mexicana, solo unos pocos estudios, pero dista del valor de 1.8 que tomamos como punto de corte. Sin embargo, son guías de práctica clínica. Es muy válido que nosotros lo utilicemos en la práctica médica, pero quizá para hacer publicaciones podrían ponernos algún pero, porque a final de cuentas son uno o dos estudios solo los que lo han hecho. Ok, bueno, es que nada también para que lo tomaras en cuenta, porque muchos que son de institución alegarían la parte de institución, bueno, la parte que decía en México, si se había hecho y que no sé qué, y que no sé qué. Entonces, también los rangos de glucosa, ¿cómo los estás tomando? ¿Cómo? ¿De los rangos para diagnosticar diabético? ¿Cómo los estás tomando? De la ADA, arriba de 100. Ok. Sí, el punto de corte es arriba de 100 miligramos sobre decilitro. Tomamos a personas que tienen resistencia a los carbohidratos, intolerancia a los carbohidratos y diabéticos. Ah, súper bien. No solamente personas diabéticas, porque consideramos que si tienen arriba de 100, entonces ya tienen algún trastorno en el metabolismo de carbohidratos. Ah, súper bien. ¿Tú tienes algún dato? ¿Sabes cuáles son las medidas del IMSS para cintura y cadera? ¿Por qué? Porque también utilizaban 185, pero creo que lo cambiaron el año pasado. Pero otra cosa es que lo preocupante es que esta idea de qué significa anómala, ¿no? Entonces, si en una medición 80% casi de la población es anómala, en otro 1.3% o 3%, simplemente suena raro, ¿no? Lo que quiero decir es que es como se puede decir que es el top decil para cualquiera de ellos. Claro. Pero es como pobreza. ¿Qué tomas? ¿Algo relativo como medida o algo absoluto? ¿No? Lo que estamos diciendo aquí, la gente ha fijado valores absolutos de estas cosas, pero tomando esos valores absolutos, entonces, se me dice, es raro que tienes, en un cierto sentido piensas cosas que pueden ser bien correlacionadas, pero habiendo dicho que están bien correlacionadas, en un caso es nada más 4% con insulina basal es anómala, entre comillas, y para el otro es 78%, ¿no? Es raro y algo que sería bueno saber más de la profesión médica, que cómo lo justifican. Sí, nosotros somos bastante cuadrados para hacer criterios. Yo estoy totalmente de acuerdo que, a lo mejor, si yo me tomo niveles de glucosa basal, yo voy a tener 70 toda la vida. Pues si un día me la tomo y comienzo a ver que tengo 80, y tengo 85, y tengo 90, ya está indicando que yo tengo una alteración en el metabolismo de la glucosa. No necesito llegar a 100 para saber que algo ya no está funcionando. Sí tendríamos que checarlo, paciente por paciente, o persona por persona, para ver cuál es su grado de homeostasis de carbohidratos, y en base a eso poder definirlo. Conozco, y he tenido pacientes que están preocupados porque tienen resistencia a la insulina. Hoy tienen 110, bajan a 98 y ya es como si fueran las personas más sanas de la vida. Realmente no es algo tan importante. Les hacemos una hemoglobina glucosilada y vuelve a salir alta. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Sí bajaste, pero no quiere decir que no tengas una alteración de la resistencia insulínica. Realmente no quiere decir que no tengas un problema de carbohidratos. Pero, pues, por desgracia, sí es en la parte médica. Sí somos muy cuadrados para muchas cosas. Ok, ahora sobre nuestros resultados. Espero no marearlos con todos los datos. Si tienen alguna duda o pregunta, podemos resolverla o intentar. Y lo que quiero mencionarles aquí es que nosotros dividimos a los grupos en cinco categorías. El uno es los que tienen educación primaria, dos secundaria, tres... Bueno, dos secundaria y preparatoria, tres licenciatura, cuatro maestría y cinco doctorado o más. Entonces, lo que me gustaría que nosotros nos llevemos aquí es ver si la educación genera alguna disminución o tendencia sobre cada uno de los factores. De este lado tenemos valores de antropometría y de este lado tenemos valores de laboratorio. Por ejemplo, es importante ver que conforme aumenta la educación, disminuye el número de mujeres. Y eso es un factor definido no solamente en nuestra población, sino en otras poblaciones, porque aún en México las mujeres tenemos menos oportunidades para llegar a doctorado o postdoctorado que en otros países. Y los hombres, pues, obviamente comienza a aumentar el porcentaje en relación con el posgrado. La edad también disminuye en las mujeres y aumenta en los hombres. Más o menos una persona con postdoctorado estará acabando como a los 28, 30 mínimo de edad. Entonces, realmente no somos tan jóvenes cuando ya acabamos un posgrado. Sobre el peso, es interesante ver que no hubo muchas diferencias entre los extremos de la educación, pero sí una tendencia a disminuir en las partes, en los grupos médicos. Sobre la estatura, también la educación no es que nos haga crecer, y eso es algo muy importante que hemos platicado y debatido. Probablemente este sea el reflejo de factores socioeconómicos externos. No es realmente que lees un libro o pasas la maestría o el doctorado y ya creces de 3 centímetros. No, es nada más solamente un reflejo de otros factores que influyen. Sí, si no, yo voy a estudiar el post-post-post-postdoctorado, a ver si así crezco más. Y eso es para ambas poblaciones, tanto hombres como mujeres. El índice de masa corporal también tiende a disminuir con la educación. La circunferencia de cintura también, pero esto es solo cierto para las mujeres. En los hombres no encontramos muchas diferencias. Y de la presión arterial, que esto también ha sido descrito en otros artículos, tiende a disminuir la presión arterial sistólica. No de forma, no por decir en números absolutos, pero si por ejemplo en 90, 180, como en las máximas, 180, 160. ¿Sí? Y de este lado también podemos ver que la educación impacta de forma positiva los niveles de glucosa en ayuno, los niveles de hemoglobina y glucosilada. Ustedes dirán, bueno, pues de 5 a 6 no hay mucho, no hay mucha diferencia, pero son aproximadamente 30 miligramos por decilitro. Entonces sí es una diferencia importante. Sobre la insulina basal, también vimos que disminuía. Y el índice HOMA, es un índice que nosotros utilizamos que correlaciona insulina y glucosa, para saber si la persona tiene resistencia a la insulina de alguna forma. Es la fórmula que tenemos en la parte superior, y bueno, si, como lo vimos en los puntos de corte, si sobrepasa 1.8, podríamos decir que esa persona tiene resistencia a la insulina. Para esto no hay una categoría de más resistencia o menos resistencia, simplemente la tiene. Y hacemos con esa misma fórmula un análogo para ver reserva de funcional pancreática y ver si el páncreas realmente está dejando de producir insulina. Con ácido úrico no encontramos una diferencia muy importante. Los valores de triglicéridos, y esto sí es muy importante. Nosotros sabemos que si comemos o si tenemos una dieta alta en lípidos, probablemente nuestros triglicéridos van a aumentar. Y aquí sí se ve el efecto de la educación por eso. Probablemente las personas que tienen más educación mejoran su alimentación o no comen tantas cosas fritas y capeadas, o no con tanta frecuencia, y por eso es que no tienen valores de triglicéridos tan altos. Es importante porque se mantuvo esta diferencia en ambos géneros. Sin nada más, Adriana, hay dos cosas, ¿no? Uno es la cosa de comparando los promedios. Uno, bueno, entonces, si vamos a decir que uno es mayor o menor que el otro, debería ser con un intervalo de confianza, ¿no? Y el segundo es más bien que el factor confusor, en el sentido de comparándolos, pero nada más en esa variable de educación, porque es la cosa que la edad en grupo 5 para el doctorado es como 5, 6, 7 años más que los otros grupos, y por lo tanto, entonces, se ve como la glucosa es mayor en grupo 5 que grupo 4, etc. Y para parte de eso, es realmente más vida, ¿no? Sí. Más años. Sí, sí, eso es totalmente cierto. Hay que considerar la edad para el aumento, porque se ha visto que conforme la edad aumenta, también aumentan los valores de colesterol y ácido úrico en varias poblaciones. Entonces, sí, es un efecto necesario. Bueno, los niveles de HDL tienen que aumentar también con la educación, tanto en hombres como mujeres, y en colesterol total y en LDL no vimos diferencias tan grandes. Ahora, les pongo estas gráficas para que nosotros veamos, por ejemplo, aquí es el peso. Vemos como realmente no hay una diferencia tan importante en el grupo de los hombres, pero las mujeres sí. Los puntos azules son los hombres y los puntos rosas son las mujeres. Entonces, como comienza a disminuir en peso, la estatura como ambos grupos comienzan a aumentar, el índice de masa corporal como también tiende a disminuir, la circunferencia realmente en los hombres se mantiene y en las mujeres disminuye un poco nada más. Esto es presión arterial, también con el grupo etario. Aquí es la, bueno, este es el, la, el grupo de acuerdo a la educación. Esta es la edad en años y esta es separado por género. Entonces, vemos que, por ejemplo, en presión arterial, el factor más importante es la edad. Que esto también ha sido descrito por la, un proceso de depósito de fibrosis en las arterias que se llama aterosclerosis. Y, bueno, en hombres y en mujeres, solamente parece ser que se eleva un poquito ambas presiones en los hombres. Ok, sobre estas gráficas, también los puntos rosas son mujeres y los azules son hombres. Y no lo alcanzo, yo no lo alcanzo a ver muy bien. ¿Ustedes lo ven bien? El primero es peso, estatura y en ese índice francés. Y azul y rosa es hombres y mujeres, supongo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que podemos ver aquí es que el peso en las mujeres con respecto a la educación tiende a disminuir. La estatura, tanto en hombres como en mujeres, tiende a aumentar. El índice de masa corporal disminuye también. Y algo también importante que había visto el doctor Stevens en los datos es esta tendencia parabólica de los datos hacia alcanzar un culmen en esta región, por ejemplo, este es índice de masa corporal, circunferencia y peso. Y cómo esta es la edad, son los años, y cómo parecería que aumenta entre los 40 y 60 años y después comienza a decrecer. No sé si todos sepan que nosotros pasamos por un proceso de sarcopenia después de los 65 años. Es decir, nuestra masa muscular en la tercera edad tiende a disminuir. No progresivamente, pero en algunas personas es importante, de acuerdo a la actividad física y la ingesta de proteínas. Además, también hay un factor genético que está mediendo este proceso. Y en la parte de abajo son los mismos valores, pero separados por sexo. El peso en los hombres tiende a ser mayor. La estatura también. El índice de masa corporal, según esto, no parece haber alguna diferencia importante. Y la circunferencia de cintura también en los hombres tiende a ser mayor. Y estos son valores de glucosa, hemoglobina glucosilada, insulina y joma. También vemos cómo en nivel educativo impacta sobre la insulina y sobre el joma, pues, es un subrogado de esta. Algo también interesante es que, en las siguientes gráficas, en estas tablas, por ejemplo, encontramos que la hemoglobina glucosilada fue estadísticamente significativo para, bueno, relacionarse con educación y con edad. Se realizaron dos tipos de análisis estadísticos, la regresión binomial y la regresión lineal. Y estos son los resultados. La primer tabla es simplemente la regresión binomial y es con los valores de corte que les mostré anteriormente. Y esta es la regresión binomial, pero con el 10% de la población. Como habíamos visto, aún con los valores de corte, había un gran porcentaje de la población que se encontraba por arriba del punto de corte. Entonces, necesitábamos grupos un poco más pequeños. Y por eso se realizó solamente con el 10% de la población que está más en riesgo de tener ese factor, por decirlo así. Entonces, con estos análisis nosotros encontramos que el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura se relaciona a educación y edad. En hombres, la circunferencia abdominal se relaciona a edad solamente. La presión arterial parece ser, se asocia a educación, edad y sexo. Los niveles de glucosa se asocian también a educación y edad. La hemoglobina glucosilada también y por tanto el coma. Los niveles de triglicéridos y aquí hay, aquí yo más bien quería hacer una pregunta al doctor Steeves, porque en la discusión me parece que solamente encontrábamos que los triglicéridos se asociaban a la educación y a la edad, pero no al género. ¿Eso era correcto? No, si es ese número y entonces si es 0.00 se relaciona, quizás es una equivocación en la descripción de la tabla, pero necesito, hay que checar las las tablas, ¿no? Sí, 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 tendríamos que checar la tabla porque yo recuerdo que en algún momento comentábamos esa diferencia. Ahora, cuando nosotros realizamos la regresión binomial con el 10% de la población que se encuentran en riesgo, encontramos una consistencia importante entre ambas tablas. Las diferencias más evidentes son que en mujeres la circunferencia abdominal se hace independiente de la edad, los niveles de insulina que aquí no aparecían estadísticamente significativos asociados a educación ahora lo son, el ácido úrico en mujeres se asocia ya a edad que esto es un factor interesante porque la verdad no muchos lo han descrito anteriormente, tendríamos que analizarlo porque también hay una población pequeña. Además, así es donde hay que poner las cosas de 0.05 a un lado, lo que quiero decir que 0.056, lo que quiero decir que no pasa de absolutamente independiente hasta absolutamente independiente, es simplemente y se debilita en un cierto sentido el grado de, es menos notable la relación pero no es que desapareció por completo y en un sentido la importancia o lo importante es que en un caso estamos diciendo que ok, hasta qué punto edad es importante para el 10% de las personas de mayor, ok, pero en un cierto sentido al otro casi estamos diciendo el 20% de menos cintura, ¿por qué? Porque ese segundo estamos tratando de predecir quién tiene una cintura mayor que tal, pero recuerda el 78% de las poblaciones, es casi todos, entonces en un sentido estamos en realidad prediciendo quién no tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido está diciendo que para las mujeres con cintura bien delgadita, ¿no? Entonces, sí, educación es muy importante y entonces aquí estamos diciendo para las mujeres con el 10% de mujeres con mayor cintura, bueno, como tan importante es edad, perdón, edad más bien que de educación y estamos diciendo aquí que sí, es más o menos importante, porque el punto que imagínate que ponemos otros 200 personas en la población, ya era significativo, ¿sí? Ese es el punto. Sí, eso es cierto. Bueno, sobre los niveles de ácido úrico vemos que se vuelven independientes con la edad, en los hombres se vuelven independientes en la educación y también un valor que me llamó la atención es como el HDL en mujeres se vuelve independiente relativamente por también el 0.059 de educación. En la regresión lineal también encontramos consistencia con los resultados. Vemos que el peso, la talla, el índice de masa corporal y la circunferencia en mujeres se asocia a educación, a edad y a género. La presión arterial también, excepto la presión del pulso que esa solamente la tomamos cuando a la presión arterial sistólica le restamos la presión arterial sistólica la diastólica perdón los valores de glucosa hemoglobina glucosilada insulina y joma se asocian también a educación y a edad pero no a género los valores de triglicéridos de igual manera y el HDL para ambos géneros. De esto podríamos decir que nuestra población de la población tenemos cuatro grupos aquellos cuyos factores de riesgo encontramos dependían de la edad y la educación que son índice de masa corporal la cintura la circunferencia de cintura en mujeres la presión arterial la hemoglobina glucosilada y los triglicéridos que son dependientes de la edad únicamente como la circunferencia de cintura solamente en hombres la presión del pulso y la glucosa que son dependientes de educación solamente como el coma y los niveles de HDL en hombres y bueno los que son independientes de ambas pero aquí y hago una pequeña comparación entre los resultados que obtuvimos en los tres aunque hay una consistencia en todos no es el 100% y eso es algo que tenemos que evaluar más profundamente aumentando la población y bueno tomando en cuenta otros factores por ejemplo en la regresión minomial no salía dependiente de edad y educación la glucosa pero cuando lo hacemos sobre el 10% de las personas que más riesgo tienen ahora es dependiente de edad y educación y lo mismo pasa colesterol y LDL solamente con la edad y las circunferencias mujeres e insulina solamente con la educación algo muy importante es que por ejemplo en nuestros resultados podemos evidenciar que la incidencia de síndrome metabólico conforme nosotros vamos aumentando en educación va disminuyendo desde 52.8 que cumple los criterios de síndrome metabólico hasta 25.97 en las personas que tienen doctorado y otra cosa que es importante notar es una persona que solamente es obesa no quiere decir que va a desarrollar síndrome metabólico pero en qué porcentaje se puede presentar una vez que ya una persona tiene obesidad que como lo vimos al principio era un criterio mayor parece ser que si una persona solo tiene obesidad central pero no tiene otro de los factores de dislipidemia hipertensión etcétera y tiene primaria esto solamente ocurre en el 10.42% de la población con respecto a 24.03% de las personas que tienen doctorado esa es una de las cosas que nosotros pensamos una de ellas es que al tener conocimiento sobre la educación bueno la educación te da conocimiento y el conocimiento te permite que puedas ver tu estado de salud de una forma más objetiva por ejemplo que vayan más al médico que se pesen más que sigan mejor las instrucciones de los médicos indican que las personas están conscientes de que su estado de salud es importante y deben de mantenerlo ¿sí? entonces encontramos que un mayor nivel educativo se asocia a una perdón por el error mayor salud metabólica la edad es un factor muy importante el riesgo metabólico se ve aumentado simplemente por la edad y la mayoría de los factores de riesgo que nosotros evaluamos la educación es un proxy del estilo de vida por lo tanto nosotros pensamos que una persona que tiene información la adquiere la evalúa y la usa no solamente para sus trabajos también para sí mismo por eso power of knowledge conocer nos da un poder o una herramienta para que nosotros podamos mejorar nuestro estilo de vida y justamente las posibles diferencias pues están dadas en distintas categorías una de ellas es deben de tener diferentes hábitos alimenticios un análisis que estábamos haciendo con Heriberto no sé cómo vaya eso pero parece ser que las personas con mayor educación no comen realmente menos pero comen más variado no comen tantos lípidos y tantos carbohidratos eso es solamente como un pequeño resultado preliminar tendríamos que ver que esa sea una razón diferentes grados de conocimiento en salud hay personas que saben que comer grasas puede ser malo pero no saben qué es el colesterol qué son los triglicéridos qué pasa si los tienen un poquito elevados qué pasa si les subió la presión tantito hay personas que de verdad todavía creen que la diabetes y la hipertensión se da por sustos o porque se espantaron entonces obviamente eso es le doy a alguien más la responsabilidad de mi propia salud es porque esa persona me espantó que me dio diabetes nunca se van a responsabilizar de sí mismos más atención al estado de salud como les comentaba parece ser que las personas que tienen más nivel académico van más al médico saben que se están subiendo de peso y se le está saliendo la longita y se pesan y realmente se preocupan un poco más por su salud también prestan más atención a los consejos que le damos los médicos por decir si les mandamos una pastilla y les pedimos que vayan en un mes lo realizan totalmente opuesto a las personas que tienen menos educación que van en ese momento porque se sienten mal les damos el medicamento y medio se sienten bien lo dejan de consumir y no regresan al médico entonces no les damos seguimiento y eso es algo también mucho muy importante menos excesos en el consumo de alimentos y esto está dado por las porciones hay un punto importante como veíamos las porciones se han ido en aumento pero la media mexicana de estatura realmente no tanto las mujeres la media de estatura mexicana es 1.58 y de hombres es 1.65 y las porciones se han seguido creciendo y creciendo y creciendo entonces no hay porciones para personas más altas con respecto para personas que son más bajitas y otra cosa prioritaria es una percepción propia del estado de salud ¿cómo nos vemos a nosotros mismos cuando estamos delgados cuando tenemos sobrepeso cuando tenemos obesidad? nosotros decimos ah no pues si ya estoy obeso o ya tengo sobrepeso y una persona para una persona que tiene menos escolaridad parecería con pues estoy gordito estoy un poquito pasado de peso pero no lo ven como un impacto directo sobre su estado de salud nosotros al menos tenemos esa herramienta para tratar de percibirnos de una forma más objetiva y pues eso sería ¿tienen alguna duda o pregunta? pues esta imagen porque de verdad es impresionante la cantidad de datos que hemos medido y seguiremos midiendo nos hemos dado cuenta que la parte psicológica es mucho muy importante para saber por qué una persona come como come que de cómo toma sus decisiones a la hora de elegir alimentos o de no hacer actividad física o de no preocuparse por su salud etcétera